¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a HiraSongChannel que hoy es el 17 de enero de 2020. Es viernes. Estoy muy emocionada porque normalmente no tengo tantas cosas que hacer los fines de semana, pero no sé por qué esta semana tengo muchos planes con mis amigos, entonces quiero compartirles mi día libre, pero de hecho todavía no he terminado mi trabajo de hoy porque tengo una clase de español básica básica por Skype en japonés. Ahorita te doy una clase de español y después voy a salir con mis amigos para las salidas y entonces hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Por fin llegaron mis amigos! ¿Cuántos más? ¡Glanda también llevó! Entonces, dime, ¿qué oferta tiene aquí hoy? Compras 20 litros y te regalan 10. No siento que sea mucho. Es gratis. Muy bien. Cuatro quesos, mal guaranero. Yo quiero las plásticas. ¡Vamos! ¡Campai! ¡Salud! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Para ver! ¡Pssss! ¡Hurra! 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 Pobre Misaki Ya regresó sin cara normal Ok, terminamos Tenemos que trabajar mañana Ya no, ¿verdad? Yo no Pero ellos sí, eso es triste ¿Cómo se dice pegar? Naguru Entonces son las doce y media Vamos a casa Llegó mi Uber Gracias, igual Buenas noches Ahí está ya en casa Como les dije, tengo que trabajar mañana Desde temprano Entonces ya me voy a bañar Y me voy a dormir Vamos Gracias Despertarse un ratito Ok, voy a arreglarme para la escuela Tengo sueño Buenos días a todos Ahora estoy en el camino Para la escuela Aquí es una escuela de japonés Yo doy una clase de japonés los sábados Y a mí me gusta venir acá Porque los alumnos son muy muy graciosos Ahora verás ¿A la escuela? Hola Hola Entonces aquí vemos a una Misaki sin alumno porque no vino Porque su alumno llegó, o más bien no llegó Y la clase era de nueve a doce y ya casi son las once y sigue sin llegar O sea, qué aburrido, ¿verdad? ¿Algún comentario sobre tu alumno? Misaki Te voy a regañar cuando llegue ¡Holi! ¿Cómo están? Hola Gracias Gracias ¿Qué es lo que está haciendo? Hola, tengo que ir ¡Ah! ¡Ahhh! 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 Voy a dar una clase de espalión ¡Oh! ¡¿Qué es eso?! No, 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 no. Terminamos la clase y venimos para comer arrache. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como se nota, terminamos bien borrachos, pero llegué a mi casa sin ningún problema. Eso es todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.